La delincuencia en Valladupar sorprendió en las últimas horas a Amelia Costes Cortés, exsecretaria de Gobierno Distrital de Santa Marta, tras ser víctima de un cambiazo de su tarjeta cuando intentaba hacer una transacción en uno de los cajeros del banco BBVA. La mujer de 37 años, quien se encuentra de visita en Valladupar, indicó que los hechos se registraron cuando un hombre, quien se hizo pasar como funcionario del banco, se le acercó con la intención de ayudarle a hacer el retiro, momento en el cual realizó el cambio de tarjeta, luego el saqueo de la cuenta en la que se llevó 1.200.000 pesos y posteriormente huyó en un vehículo de servicio público tipo taxi. La víctima de los delincuentes afirmó que tras lo sucedido dio aviso a las autoridades quienes iniciaron un plan candado para capturar al sujeto. Taxistas que se encontraban en el sector conocieron la situación y lograron identificar al sujeto que hasta ahora es buscado por efectivos de la policía. Las autoridades indicaron que está en tras la pista de este sujeto quien viene ejerciendo esta modalidad para robar a sus víctimas, especialmente mujeres.